INTRO Bueno, creo que empezamos. Muy buenos días a todas las personas del inframundo, del nuevo mundo, del qué sé yo qué mierda. Bienvenidos sean a Minecraft. Se me antojó grabar Minecraft. Se me antojó grabar Minecraft. Y empezar desde cero. Concha, que está fuerte la música. Y empezar desde 0, 0, 0, 0, 0. Simplemente para nada, para jugar, ¿no? Para jugar, para pasarla bien. Para relajarme un poco, ¿no? Porque últimamente con los videos que estuve haciendo, me estuve volviendo loco bastante. Y nada. Sé que a mucha gente le gustan los videos de Minecraft, pero lo de la temporada... No sé si aceptarán también estos que voy a empezar ahora. Va a ser una temporada... No va a ser una temporada. Va a ser más bien... Un comienzo normal de videos de Minecraft. Ya sé que mucha gente hace videos de Minecraft. Otro empezaron antes y después. Pero bueno. ¿Por qué no hacerlo uno también? Aunque yo también he empezado desde... Creo que ya uno o dos años atrás. Y bueno, llegamos a la segunda temporada. Que la segunda temporada todavía no la podemos hacer. Porque la tengo que hacer con Fede y Nacho. Están ocupados. Pero no tanto. Porque... Podemos grabar. Pero el tema es que el servidor en el que grabamos todavía no lo pudimos actualizar. A menos que podamos jugar en LAN, pero ese es otro tema. No se preocupen. Ya vendrá la segunda temporada y ya la terminaremos. Para haberle concluido esa serie de videos de Minecraft. Pero para los que quieren Minecraft, aquí... Sería como una versión ilimitada de Minecraft. Una serie de videos ilimitada de Minecraft. Voy a comenzar... Hasta que me pudra. Hasta que me canse del Minecraft. Voy a hacer un mundo totalmente enorme. Gigante. Con un trillón de cosas. Y bueno. Cada tanto voy poniendo mod. Ustedes pueden recomendar mod. ¿Mod? Me gusta como decir mod. Me pueden recomendar mod. Pueden recomendar mapas. Si hay algún loco en el buen sentido que ha hecho un mapa y quiere que lo juegue. Yo podría jugar su mapa. Y obviamente le pondría el link para descargarlo. Una cosa así, ¿no? Bueno. Empecemos. Ya empezamos mal, ¿no? Porque esto hay que borrarlo. Quiero empezar... Desde cero. Desde cero quiero empezar. Create a new world. Create a new world. Vamos a ponerle... Eh... Tulio... No. Eh... Game world. Gamer world. Se dice así. El mundo del... Bueno. Vamos a ponerle así. Supervivencia. Hardcore. Vamos a ponerle... Suburbian. Ah! Espera un momento. Noooo. Bueno. Ahí la cree. Creando terreno. Sí, señores. Ahí está Tulio con barba. Y además tengo pelo en la espalda. Ojos en la espalda. Eh... Hay caballo. Hay de todo. Espera un segundo. Que quería poner el idioma... Español-Argentino. Me da igual. Forzar fuente Inco. Eh... Ah! Está bueno. Esta letra. Así. Así. Pero bueno. Vamos a jugarlo así con la original. ¿No? Bueno. Empezamos. Oh! Dios. Este es el punto de respawn. ¿No? Eh... Vamos a ponerle que el punto de respawn sea este. Ahí está. Este... Bueno. Es el punto de respawn. Eh... Bueno amigos. Empezamos una aventura interminable en Minecraft. ¡Ay! Caballos. Ah! Por cierto. Me compré en Minecraft la versión original. No es que no pueda jugar con ustedes. Que alguna vez voy a jugar con ustedes obviamente. Pero... Me lo compré por el simple hecho de tenerlo ya una vez por todas. Porque ya me estaba hartando. ¿Quién hizo eso? Fuiste tú, pequeño caballo. Fuiste tú. Epa le. Epa le. Epa le. Epa le. No me quiere. Bueno. No sé. Voy a empezar. Por favor. Comenten de todo. Comenten... Todo lo que se les ocurra. Comentenlo. Porque... ¿Qué hace la grava acá? Es muy raro que la grava esté acá Hace mucho que no juega al Minecraft Y si me olvido de una que otra cosa Tienen todo el derecho De quejarse, amigos Ahora sí, empezamos Presiona, eh, to open the inventory ¡Oh, por Dios! He logrado abrir el inventario Tulia acaba de conseguir el logro Haciendo inventario Bueno, vamos a sacar madera Vamos a crear un crafting Crafting creado, muy bien Vamos a crear palitos Palitos creados Vamos a hacer un hecha de madera ¡Oh! Bueno, ahí quedará Vamos a hacer un hecha de madera No voy a dejar ningún crafting porque ya Vi un video de De los crafting que se han abandonado en el mundo Y me ha traumado, así que ¡Oh! Logré conseguir madera ¡Qué bonito! Eh, bueno, y me ha traumado Ese video y espero no No dejar ningún crafting acá dando vueltas ¿Sí? Porque me da mucho miedo eso Vamos a hacer un hecha para conseguir más madera ¡Ah! ¡Una manzana! Bien Ah, ah, sí, ahí arriba Sí, cierto, ese güey hay algunas veces que quedan ahí arriba Pero caen de todas formas ¡Sí! Conseguí una manzana ¡Qué bonito! ¡Ay, amigos! Esto ¡Ah! Pero quiero, quiero la música Quiero la música 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 Vamos a ponerle ahí Eh, tocadisco Bloques 80 Criaturas Ah, pero vamos a ponerle acá 80 Por las dudas A mí Milo se está quejando de la vida Pero bueno, no se preocupen por él ¡Él está bien! Milo, no te quejes tanto Bueno, le gusta quejarse al Milo El Milo es así El Milo son gatos siames Eh, no sé si saben lo que son los gatos siameses Son los gatos Eh, ¿cómo lo podría decir? Así como marroncito claro y marrón oscuro Son muy bonitos El Draco Mi segunda mascota sería de toda mi vida ¿Cómo se queja este gato? ¡Por Dios! ¿Qué le pasa? Y no es que se queje porque tiene hambre, tiene ganas de ir al baño Se queja porque le gusta quejarse A él le gusta destruir mis oídos Y destruir mis grabaciones Ahí conseguí, opa Conseguí un pimpollo Vamos a plantarlo de vuelta Acá hay otro pimpollo Vamos a re-plantarlo Bueno, vamos a guardar los pimpollos para plantarlos después Porque no quiero destruir la naturaleza, ¿no? Porque destruir la naturaleza es mala Milo, no No rasguñes, Milo Discul... ¡Milo! 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 ¡Ey! ¡No me está escuchando ahí! ¡No rasguñen los sillones! ¡No! ¡No lo rasguñen! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No lo rasguñen! Quédate acá Y dormí toda la tarde Acá en mi falda Bueno, andate Bueno, ahí estaba Milo Bueno, ahí estaba Milo En un video En un anterior video le había insultado mucho Y no, 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 no le pegué, ¿no? Pero lo había insultado mucho Y bueno, me sentí muy mal Por eso ahora lo estoy tratando extremadamente bien Para no sentir la culpabilidad Pero bueno, todo bien con Milo, todo bien No, no, no le voy a pegar nunca Jamás a un animal Pero me estaba molestando mucho Y le grité fuerte Y eso me hizo sentir mal Este, bueno Conseguimos madera Perfecto Lo que hay que hacer Lo que todo hombre en el Minecraft debe hacer Y pinpollos Muchos pinpollos Te voy a sacar de aquí crafting Lo primero, principal, es conseguir madera ¿Quién sos vos? Conseguir madera Conseguir madera Conseguir más madera Y Y bueno Y después conseguir alimentos Piedras Mejorar tus herramientas Cosas así, ¿no? Todo el mundo sabe cómo jugar al Minecraft Pero yo empiezo desde cero Y me gusta jugar desde cero Solito Bueno, solito no Me gusta jugar con alguien Pero es que, bueno Fede y Nacho están en la suya Y no quiero molestarlos jugando al Minecraft Es que jugar al Minecraft así, por ejemplo Así, lo que estoy haciendo ahora De supervivencia ¡Una manzana! No les gusta Fede, no le gusta ya jugar al Minecraft en supervivencia Le gusta más cosas creativas, ¿no? Así como Crear castillos Eso está genial ¿A quién no le gusta crear cosas? Pero así, supervivencia no Bueno Este lobo está en la suya ¿Qué le pasa al lobo ese? Está haciendo de la suya el lobo Me llevo varios pinpollos para hacerlos creyer Bien Y ahora lo que necesitamos son alimentos Acá tenemos vacas ¿Cómo? ¡Maution dijo! ¿Cómo? 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo muean? ¿Cómo gimen? No La vaca, sí Sí, de verdad son vacas Son mujeres Porque si no Son hembras No mujeres Son hembras Bueno, hay algunas mujeres que son vacas Pero no quiero ofenderlas a nadie Miren, miren este El chucuchu El tren de la violación A ver, esperen Me voy a jalar bastante el audio Porque veo que esto se va a escuchar muy mal En la grabación Pero este es el primer video Todo lo que salga mal Después lo haré bien Y por favor Recomienden mod Recomienden cosas Recomienden de todo O simplemente vean el video Y digan ¡No, Tulio! ¡Eres un boludo! A ver Madera ¿A quién no le gusta la madera? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué culo sexy! ¡Culo, culo, culo sexy! ¡Culo, culo! Ah, bueno Ahora tengo barba No tengo ni boca ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ahora se fue a quejar la puerta El milo ¿Qué anda? Está haciendo piquete en la puerta ¡Uuuh! Vean estas cosas Peoína Peonía Peonía Vamos a necesitar de todo Así que Bien, bien No sé para qué servirá esto Debe ser otra flor Pero bueno Para Tenir Seguramente Bueno, vamos a hacer nuestra casa En esa cueva de ahí No, vamos a hacer nuestra casa acá Vamos a hacer nuestra casa acá Antes que sea de noche Esta es súper difícil, ¿no? Sí A ver Hay una dificultad más grande No, esta es difícil Es como me gusta jugar a mí ¡Mau! Vamos a guardar Por lo menos 15 Y el resto lo saco en madera Y vamos a crear nuestra casa Y vamos a crear nuestra casa Nuestra casa casona Nuestra casa casita Debe ser más o menos Necesito una pala ahí Voy a poner el grafito acá ¿Cómo maullan estos? Sí, maullan Ya fue Ya las voy a violar a todas Ay no, Tulio No, no las violas Ay, pero Vean su culo Vean su hermoso culo Ay no ¿Qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy hablando? ¡Ah! ¡Viene hacia mí! Pero Se puso enfrente Yo no la quise pegar Yo no le quise pegar A la vaca Vean, vean Está re loca ¿Qué le pasa? Bien Bueno Eh Ahí está Ahí se tranquilizó Porque puse bloque ¿No? Qué rápido que creció el pastito Ahí Ahí está Muy bien Muy bien Empecemos Oh Linda ubre A ver Eh Teque 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 No sé por qué me bajan La Los FPS Pero A ver A ver Acá voy a hacer mi casa No, bueno La casa La primera casa Siempre es de madera Che ¿Por qué me bajan Los FPS? Señor ¿Por qué me bajan Los FPS? Si yo tengo una compu De la concha de la lora Va Es que no tengo espacio En la En la compu Tú le compras Este espacio Ey Ey En serio Está bajando mucho La ver Un segundo Bien Continuamos Pero aún así Se me tilda No sé por qué Pero por qué Se tilda Señor Ey 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 Qué onda Ahora tiene 60 FPS No, ahora no Ahora sí Bien No sé por qué Ahora sí Pero bueno Prosigamos Hay que hacer la casa Tulio ¿Cómo lo piensas ¿Cómo lo piensas hacer? Una casa normal ¿No? Una casa Más o menos De este tamaño Así Una casa Miren ¿Cómo le pega? En realidad Esto no saca No le pega Le pega a la tierra Ahí saca La cosa Vamos a hacer una cosa Así Así enorme Ya la cagué Pero bueno No importa No, quiero que esa sea Como una pared Creatividad Creatividad La vaca La vaca Boleadora Quiero que esta sea Como una pared No A ver Acá Acá Milo Dejá de romper El sillón Dejá de romper El sillón Milo 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 No Milo no Dejá de romper El sillón Porque Porque está mal eso Yo no te rompo Tu sillón y a vos Joder Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Y la noche Me va a empezar A consumir Y La 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 Bien Eh Taca 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 Acá Acá Perfecto Y bueno No voy a tener Así va a ser la casa Eh Que linda casa Es una linda casa No Va a ser una casa Eh Precaria No Va a ser Acá voy a vivir Loco Que Que Le pasa Que Que Es eso De vivir Y no vivir En casas Grandes Y en casas De piedra Y en todas Esas cosas Raras Joder Se está haciendo de noche Bueno Vamos a la primera Habitación Por lo menos Vamos a la primera Habitación Para por lo menos Tener un lugar Donde dormir Ay Necesitaba lana Bueno Va a ser una aventura Sobre ruedas Digo Sobre Buscar lana Taca 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 Ya me van a venir Me van a empezar a venir Los monstruos Los monstruos Vivo entre vacas Lindo vivir entre vacas Ah Ey Ey ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Si yo no te he hecho nada Oh Me acuerdo de la época Cuando hacía el visto Oh Oh Así De tres De tres Sí De tres Vamos a ponerla acá Este lo vamos acá Muy bien Y este Listo Qué lindo Qué lindo En serio Me hace sentir bien Jugar al Minecraft O hacer videos de Minecraft Porque hace mucho que no Y Hacerlo solo Y no de un mapa raro Como dice The other planet Que 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 era rarísimo Si voy a jugar algún mapa Voy a jugar un mapa Así como de aventura No Porque esos mapas De other planet Que fue Fue rarísimo Fue muy raro Tulio Fue Fue muy raro No tienes techo Tulio No te quedaste Sin techo Mierda Ay Dios Qué hago Necesito más madera Ay Ah Mierda 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 Ya empiezan a venir los zombies Qué mal que estoy jugando A la mierda la madera Necesito más madera ¿Qué dije? Taca 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 Bien Piensa bien Piensa bien Piensa rápido Necesitas Cuatro puertas Ajá 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 Cuatro puertas Hechas Ahí están las cuatro puertas Una aquí Otra acá Y acá afuera Una aquí Una acá Excelente Me gustan las casas Con cuatro puertas Son muy bonitas Y como me quedé sin madera Voy a tener que hacer Primero un pico de madera Y después Un hacha de madera Me recuerdan a los Yo ya lo había dicho En otro video Que me hacían recordar a los A la Concha Escuché una araña ¡Ah! 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 ¡Mierda! Tulio ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué peleas con un pico de madera? ¡Eres un noob! ¡Eres un noob! ¡Ay! Por lo menos estoy haciendo una casa de piedra ¡Eeeh! Casa de piedra Casa de piedra ¡Ay! 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 A ver Mmm Yo lo que necesito Antorcha ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay carbón! Acá hay carbón ¡Ay! Me caí al agua Estoy en serio Parezco un noob Terrible noob Parezco un noob Pero de De los mejores noobs Acá hay carbón Y se me empieza a tildar de nuevo ¿Por qué? ¿No? Bueno ¿Por qué? A ver A ver Minecraft Combu Minecraft ¿Por qué se tildan? Miren, miren Miren cómo se tilda ¡Carbón! ¡Sí! ¡Oh! Otro de carbón Aunque puedo conseguir Charcoal Que es carbón Natural Que se cayó ¡Ah! 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 Eres inútil Contra mí en el agua Creeper inútil Eh Bueno Me voy a poner Un pie aquí Para que no entre el agua Ahí está Perfecto ¡Ah! ¡No! ¡Me han trolleado! Ahí No Vamos a la casa Vamos a la casa Vamos a la acá Vamos a la acá Vamos a la acá No 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 A la acá A la casa No tengo comida ¿Por qué se me tilda el juego? Porque tengo poco espacio O porque el programa con el que grabo el Fraps Me lo está grabando medio lento Bueno Voy a después grabar con Mirilis Acción Ay Tulio ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso Tulio? ¡Oh! Mira Antorchas ¡Qué bonito! ¿Vas a hacer antorchas? Y yo pongo la antorcha afuera de mi casa Uno ahí Y otra acá Eh Ah Ah Sí me ilumina dentro también Oh Hola Milo La música de Minecraft Qué bonita Vean allá el escorpión ese Milo ¿Por qué te subí arriba? Mirá No le pegas la puerta ahí Creí que le iba a pegar la puerta A ver Aquí tenemos una espada de piedra El elemento que todo humano necesita Hola Pucho ¿Qué tal? Oh vean Aquí hay un trolo Hola trolo Hola ¡Ah! Concha Me pegó A ver Lo voy a invitar a mi casa Pasa Pasa Dale Mucho gusto ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo anda la vida? Oh Te maté Me diste comida ¡Hola Milo! Hola Estás tecleando el teclado A ver ¿Qué tecleas? Dale Yo puse el cosito para que teclees Ay Qué caridad tan linda que tenés Milo A ver Dale Dale Teclea Teclea Oh Pero ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué es eso que escribe? No No Milo ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué pusiste Milo? A ver ¿Qué es un muendo? ¿Tú le das un muendo? ¿Qué es un muendo Milo? A ver ¿Qué hay detrás del esqueleto? ¡Muere! Oh ¡Ah! 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 ¡Sí! Lo maté Un creeper ¡Ah! ¡Oh! Vino la vaca ¡Oh! Hola ¡Ah! Me pega Me está lastimando ¿Por qué me lastima? ¿Es un monstruo? ¿Acaso es un monstruo? ¡Ah! ¡No! Lo dejé pasar sin querer Es que no quiero Bienvenidas Digo visitantes Voy a comer Voy a comer mi comida En el suelo Porque es mi casa independiente ¿Qué pasa Milo? ¿Querés plantar Un árbol Dentro de la casa? Sí Esperá que se me recupere Toda la vida ¿Qué más iba a hacer yo? Eh Ah Vamos a poner una entocha Acá y otra acá ¡Oh! Vino la mamá A ver Ya vengo Bache 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 Snake Snake Oh Snake Concha la lona Un creeper A ver ¿Qué hay acá? Hay una paca Una paca Otra paca ¿Y qué necesito? ¿Por qué me bajó la comida? Me estuve quieto todo el tiempo Oh Si te quedas quietos Permanecerás quieto ¡Pero me gusta bailar! Puto teclado Los Estiquiquis 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 No 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 A ver A ver Eh Que bonito Se ve todo A ver Opciones Configuración gráfica ¿Alguna de esas Volviste a hacer? Se está saliendo el sol Tú Al fin podrás salir afuera Y ser vecinos De los vecinos Hola vecinos Buen día Para ser un vecino Concha tu madre Un creeper A ver Hadouken Atrás 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 Hadouken Atrás 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 No destruirás Mi construcción Hijo de puta Bonito día Para ser un Bonito día Para el Minecraft Voy a conseguir Más madera Más madera Porque necesito Madera Y si uno no Consigue madera Ya me ¿Qué? Se me restauró El hacha O esta hacha Ya la había hecho Parece que La hice hace poco Claro Pero ¿Por qué no hice Un hacha de piedra? No sé Bueno No me gusta tener Objetos ahí Tirados O desperdiciados Primero Lo primero Conseguir Madera Construir Tu calla Y hacerte Una polla A ver Pene 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 A ver Voy a tener que matar a la vaca No me queda otra Y ahora van a presenciar el corte tuliox Sin Ah Cualquiera Ese es el corte tuliox Nacido en el video Número Cuanto Cuanto Hola Te corto el pene Ah pero eres una hembra Bueno Te comp... Ah Oh por dios Estás volando Estás nadando Estás nadando Nadabas muy bien Voy a pescar Necesito Matar arañas Para pescar Ay si que lindo Esta se cree que está Camuflajeada ¿Eh? Hola Hola Me descubriste No Voy a dejar dos para ser hijos Y que las vacas sean ilimitadas A ver No puedo salir Ahí está Necesito matar un par más Así consigo una armadura de tela Tuchela ¿Qué carajo es eso? Ah ya hay caballo Pero los caballos no estoy muy familiarizado con los caballos Así que que se yo Caballos 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 Eh A ver Ya me estoy quedando sin alimento Oh margaritas Sí Margaritas Qué pedotudo Que soy Eh Lindo lugar ¿No? Me tocó No quería un lugar de nieve Quería un bosque Un bosque normal Tengo un bonito lugar A ver Necesito madera Madera Para terminar la cazota O la madera ¿Qué tal madera? Me das un abrazo Madera Me como la madera Ahí está Y este de acá Ah, cierto, necesito madera para hacer charcoal Oh Me tengo que subir a la copa del árbol Quiero subirme a la copa del árbol Primero me vamos a sacar todo del árbol Un árbol blanco y negro, increíble A ver, acá Acá Sí, la copa del árbol, voy a ser el rey supremo Wow, un lindo lugar, en serio me tocó Vean allá, no se ve nada Ey, postas, se está desapareciendo ¡Es el fin del mundo! Y allá tampoco, allá del límite del mundo Lo bueno en Minecraft es que hace mundos enormes Y son casi ilimitados Yo no entiendo a la gente que les gustan los juegos así con espacio ultra abierto Y que no les gustó el Minecraft Ah, vean, la caña de azúcar es de otro color ahora Es más verde Antes era como un verde clarito Es bueno tener caña de azúcar Caña de azúcar Mira, hay rosas Rosas Que te roceo el roso Rosamel, fierro delgada ¡No! Era Rosamel Era como un nombre, entienden Rosamel Fierro delgada Que guarango, ¿no? Que guarango ¿Quién fue el que inventó eso? Bueno, ya que está el carbón acá Lo voy a sacar con este pico Ah, muy bien, Tulio Ay, muy bien, Tulio Ey, hay un montón de carbón acá Lo van a encontrar, carbón X Vas a encontrar siempre mucho No poco Vas a encontrar bastante No como yo que encontré antes dos Pero dentro de las minas Me encontré un montón Y hasta después te va a dar flojera Agarrarlo porque voy a decir ¿Qué es eso? Oh, carbón No creo que me salte un creeper ahora No, no, es de día Si me salta me mata Pero es de día Ay, ay, ay A ver, acá hay más Voy a jugar así muy bien Muy bien Voy a hacer un No voy a hacer un palacio Voy a hacer la cosa más grande del universo Y después voy a poner mod Que haya, no sé Eh Pokémones y bichos naturales A ver Allá hay hierro Pero no puedo sacar el hierro A menos que no tenga pico de Pico de hierro Acá hay más Más carbón Más carbón Mucho más carbón Y listo Oh, no Vean, vean como el agua se divide acá Ahí está A ver Estoy bajo el agua Las burbujitas están Están esmigriendo Poco a poco Debo salir de aquí ¿Dónde está mi casa? No pierdas No, no Tengo un buen sentido de orientación No se preocupen, amigos Una hora después ¿Dónde estoy? Todo oscuro Lleno de creeper Y monstruos Y creeper monstruos Y monstruo creepers A ver Hay una vaca La voy a agarrar por la espalda ¿Qué hora hay de mi vida? Estoy harto ¿Eh? ¿Quién eres tú? No 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 Esa era la única vaca Que quedaba Y solamente quedas tú Y tú Y tú Y tú La vaca trepadora The spider vaca The spider cow ¿Cómo me aullé al nilo? ¿Qué es este bloque de tierra acá? Muere el bloque de tierra Papá Y mamá Cuando uno abre Es papá Cuando uno cierra Es mamá Bien Vamos a hacer Vamos a hacer un pico De padre De piedra Y Vamos a aplicar Un poco de piedra ¿Por qué necesitamos piedra? ¿Por qué voy para allá Si la piedra está abajo De la plataforma? No lo sé No lo sé Pero bueno Pop Popcorn Popkin Popum Plum Plum Perfecto Ya es suficiente Ah voy a destruir este pico A mí me gusta usar las herramientas Hasta destruirlas Sé que en Chile pico es pene Para ser bien 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 claro ¿No? Pero bueno Si ven que digo pico Es porque No sé Es pico ¿No? Acá O sea Si Si por ejemplo Si los Si los picos Pico de piedra Si los picos se llamaban Eh O sea Allá En Chile O sea Pene Es pico ¿No? Entonces Eh Acá Se tendría que decir pija No, no Pero pija O chota ¿Qué sé yo? Bueno Eso fue muy guarango Pero ¿Qué se le va a hacer? Alguna vez hay que ser guarango Para ser guarango Hay que ser guarango Poner el alma en el hierro Hay que ser guarango Me gusta hacer así Ahí está Vamos a hacer Vamos a hacer con cinco ¿Qué podemos hacer? Un pantalón Con cinco Un casco podemos hacer Podemos hacer botitas O Bueno Casco Un casco Ahí está Vean Tulio Se transforma en Tulio con casco ¿Por qué abrí la puerta? Y justo había un creeper Y siempre tengo esa mala leche Mala suerte Para los que no entiendan Mi lenguaje argentinístico Y Tú le sabes Las vocales Ah, cierto Ya me recordé Acá Necesito ese Oh no Necesito rápido Que se haga la comida Que se haga la comida Vamos a poner Un coso acá Ahí está Este lo vamos a sacar Porque es bonito Es bonito De paso voy a cantar La canción de Dragon Ball Z City Me quedé sin madera A ver Venía Venía acá Del universo Que todos quieren conocer Oh 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 A ver Oh 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 Pero soy malísimo Poniendo bloques Tulio es malo Poniendo bloques Asesínenlo No, ¿por qué? ¿Por qué me van a matar? Vean este bloque Error De noob Bloque de noob Ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Caca Un, dos Un, dos Tres, siete, ocho Diez, nueve Veinticinco Diecisiete Y ese bloque de acá va a ser De como La luna Eh, eh, eh Bien, dos Comida 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 Loren Si, me llena el toque esto Ojalá que no coma carne Podría Me infectó la puta madre Bueno, no importa Eh, bueno Acá con esta madera voy a hacer Un, un Un baúl Va, dos baúles, ¿no? Porque yo necesito un baúl grande Eh, menos mal que ahora se A ver Taca, taca Ahí está Eh, bien Acá vamos a poner lo que uno no necesita, ¿no? Como estas cosas Así Eh, y esto Perfecto Y me quedó medio mal, ¿no? Pero, pero tengo esta madera No Vamos a sacar más madera Bueno, este techo Vamos a hacerlo de esta madera No, la madera blanca Bueno amigos Ya, ya me estoy pasando El límite de tiempo Ya quiero dejarlo hasta acá Y después grabar otro día Tranquilamente Hablando de la vida Hablando de los penes Y de las pollas Y de los picos Como se hizo en Chile Y en otros países Que Que después comenzaré A hablar de otras cosas Eh Hablar de temas, ¿no? Se puede hablar de cualquier cosa En esos videos Porque son tranquilos Boludeo Me encuentro con creepers asesinos Que me quieren violar Que me quieren dar su pico Eh Y bueno Hay cosas así Oh ¿Qué es ese movimiento extraño? ¡Es su polla! Hola Tengo barba Eh Pero me Me quiero afeitar el bigote No me gusta tener el bigote Quiero tener barba nada más ¿Qué estoy haciendo? Ahí, papum Listo Este techo va a ser así Como semi Semi madera normal Y madera blanca Otra vez ¿Pero qué me pasa? Soy el peor Construyendo cosas en Minecraft Yo No debo ser el peor Pero Debo ser muy malo Eh Nanananananana Aparecieron 10.000 creepers 10 millones Acá Rompemos esto Rompemos aquello Ponemos Acá Una Y acá Otra Y todavía Todavía no tengo cama No tengo cama No tengo cama Eh Eh Este Me falta un poco Para terminar acá Bueno Termino la Termino la casa Y corto el video ¿No? Corto y nos veremos Hasta el segundo video De Minecraft Así nomás Se va a llamar Minecraft Eh En español Por Tulio Y voy a llegar Hasta el video Número 7 ¿Qué les parece? Oh Tulio Me parece una buena idea Oh Oh Tulio Me parece una mala idea Ustedes opinen Clácate Puta madre Es la pelea Más épica Que en mi Se está acercando Muere Ah Ah Hame Hame HAA ¿Qué te pasa? Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Hame HAA Oh Le di en la cara Se ve que en la cara Le hace más daño En la cara No en la cabeza En la cara No es la luna La media luna Es una torta Es una empan ¿De dónde salió ese cosito? Hizo Y apareció de la nada A ver Tulio Cuidado Detrás tuyo Hay un boso No No hay nada Detrás mío Detrás mío No hay nada Niño Era Era re groso el tipo Habla Profesional 2014 Julius Gaming Soy la polla Un Dos Tres Ajá 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 Y acá vamos a hacer como todo casa, ¿no? Las casas tienen esto Es una casa rara, ¿no? Pero a mí me gusta Lo importante es que a uno le guste la casa Ahí está ¡Qué bonito! Pero hay un problema aquí No tengo hacha Y me faltan Acercar dos puertas Concha, vi una araña Una araña en el techo Vamos a crear dos puertas Bueno, una puerta Concha Vamos a poner acá una antorcha ¿Quieren ser mi amigo? ¡Ah! Concha Asusté todo ¡Ah! ¡Wualala! Toma 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 Entre medio de los ojos Es como que ahora soy más poderoso ¡Oh, por Dios! Este vino preparado Este vino preparado Este vino preparado La batalla va a ser dentro de mi casa ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Oh, no! ¡Mi cara! ¡No! A ver cómo se iría en la persona ¡Pem, pem, 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 pem! ¡Ay, concha! ¡Eje, ejé! ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Lo maté? ¡He ganado! ¡Oh, no! ¡Vino su hermano! ¡Ah, bueno! ¡Concha su tío! ¡Están de todas! ¡Están toda la familia! Solo falta el creeper ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toy la evoluciona! ¡Pem, pem, 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 pem! ¡Sargoa! ¡Che, claro! ¡Echo, eh! ¡Echo, ah! ¡Totó! ¡Totó! ¡Ah! ¡Ja, ja! A ver ¡Culo sexy, culo sexy! ¡Dale! ¡Dame un golpe! ¡No seas tímido! ¡No! ¡Es un Okama! A ver Bueno, amigos, vamos a dejarlo hasta acá Y nos vemos hasta la próxima Este es un idiota Pásenla muy bien Y nos vemos hasta la próxima Este es un idiota, realmente es un idiota Ah, no, es un idiota posta ¿Le puedo pegar las manos? Che, pero si él me pega, ¿por qué ella no? Ahí está Bueno, nos vemos hasta otra Después verán qué pasó con este zombie Wow, no te olvides Si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta Y si quieres ver más videos, suscríbete Subo videos casi todo el tiempo Nos vemos hasta otra Y cuídense mucho ¡Gracias!